¿Puede ser uno de los mejores kickbacks que he visto hasta la fecha? ¿Este puede ser uno de los mejores kickbacks que he visto pero desde que se implantó ese formato? Porque es un espectáculo. ¿Qué tal, amigas, amigos de YouTube? Una tarde más de domingo. El domingo puede ser para resaca, puede ser para amar cuerpo, también puede ser para irte por el monte a andar o para quedarte conmigo una tarde en Twitch viendo cosas como respondieron hasta el último segundo. Mira, si aquí no sale gente como Gazir, no sale gente como Menak, no sale gente como Asesino, no sale gente como Garza, no sale gente como tal, será una decepción. Así que vente conmigo a ver este vídeo que está subido en el canal de Coco Style, que por cierto, en el anterior vídeo no dijimos dónde estaba subido el vídeo y me disculpo por ello, siempre que das crédito a los creadores. Este es Coco Style con más de medio kilo de seguidores, así que haz que lleguemos a 200.000, por favor. O sea, llegaremos algún día a 200.000. El blon no está peinando, el número nos peina, pero es que nos está peinando también el suscriptor, es muy apajera. No consienta eso. El blon es el enemigo del humor del freestyle, solo por eso tienes que suscribirte a este canal, para darle los morros. Te quiero, blon. Venga, vamos a ver este vídeo. ¿Puede ser uno de los mejores kickbacks que he visto hasta la fecha? Este puede ser uno de los mejores kickbacks que he visto, pero desde que se implantó ese formato, porque es un espectáculo. O sea, es que las preguntas no son nada fáciles y Teorema responde que da miedo. O sea, entra en ese trance del que hablamos siempre. Elige moralismo o aceptación. Egocentrismo o ser campeón. Individualismo o no tener razón. O caer dentro de tu limbo para ser un perdedor. ¿El individualista acaso vive en la ciudad? Vivo dentro de mi realidad. Se han ayudado en el campo. Yo sé muy bien que acampo, pues tengo un campo amplio de habilidad. Entonces, si es del campo, ¿por qué dejó cañete? ¿Por qué dejé de tener 17? Tenía que salir a buscármela y que me respete. Y demostrar que el piste chileno no es un juguete. ¿Y esto es para ustedes? ¿El grito es talento? ¿Es puro movimiento? ¿Esto es para ustedes? ¿Es grita o talento? ¿O dice que es grita porque no puede hacerlo? ¡Tiempo! Nada, es espectacular. Es de los mejores kickback que he visto nunca. Y hablando de kick, pero este sin back. ¿Has listo ese que ha preguntado de los calvos como se peinan? Que Trish le ha metido 600 segundos. Como digo, va a ser un kick pero sin back. Así que métele el bang para que no vuelva. Y te voy a contestar cómo se peinan los calvos. Nos peinamos una vez a la semana y es con una cuchilla de afeitar. Así que existe bajito y vente a tomar por el... ¡Cien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué? ¿Y vos como amigo no te importa que me quiten a mí? Sí, por eso estoy haciendo que batalle mejor, Yamil. Por eso, niggas, soy el que te da la disciplina y hago que en la primera ronda tengas la batalla de tu vida. ¿Es la misma que la de tu muerte? No, porque yo si me siento indiferente. El mecha si muere, no muere. En realidad trasciende pa' mirarte desde arriba y guiarte como siempre. ¡Sí! ¡Mierda! ¿Te diste cuenta que te trabaste? No me trabé. En realidad vos sos la mierda que encontraste. Es verdad, my nigga. Yo me trabé en mi vida. ¿Por qué sé que naista ascendiera esta liga? ¿Ah, vos peleaste los puntos por mí? Sí, te di la credibilidad que no tenías ni ahí. No peleé los puntos por vos, camarada. Yo por vos no peleo los puntos. Te los hago en la cara. Ah, qué rima innovadora. ¿Y la pregunta dónde está? La reconcha de la lora. Después soy yo de que rapea por computadora. Soy tan bueno que hasta le gusto a su señora. Última. Mi señora, ¿por qué? Porque es buena persona. Yo ya lo sé. Lo que no entiendo es lo que le falta. Que si es tan buena persona, ¿por qué mierda está con naista? Cuando el Mecha se pone en modo psicópata es, la verdad, bastante tedioso. Cuando el Mecha se pone en modo psicópata es un asesino. Y encima es que no solo te asesina de frente a frente, verbalmente hablando. Te asesina el tímparo también porque grita el cabrón que da miedo. Tres, dos, uno, tiempo. A ver, ¿cuál es la receta del guacamole? No sé, mi hermano, pero si conectas, solo de la perfección conozco la receta. Y solamente es una y existe entre mis letras. ¿Y cuántos párrafos tiene un ibuprofeno? Lo suficiente con el estiborquerreno. Pero mis párrafos tienen tanto veneno que ahora se lucen oscuros y hacen de mi cuerpo aveno. ¿Por qué tienes tanto sentimiento en el Cora? Porque se te sobra que lo cago y lo que he hecho. Solo podría sentirlo como yo si me arranco el corazón y lo meto dentro de tu pecho. ¿Y por qué no pruebas ir a un logopela? Porque se te sobra lo poquito que me queda. Fui a un logopela, pero él no me asistió. Fui a un psicólogo, le conté mis penas y se ahorcó. ¿Y por qué se ahorca la gente que te escucha? Porque se te sobra que mi estilo desembucha. Eso es lo que pasa con los rappers que son fakes. Los ahorco con la misma cadena de su gold chain. ¿Y por qué gold chain te ha rimado mal? Última. Esto es retraso mental y para confetir lo que yo rimo en la instrumental. Tienes que elevar tu alma y tu estado sensorial. ¡Tienes! ¡Cuatro, cuatro! ¡Tres, dos! Cuatro cuatros, eh. Cuatro cuatros. Impresionante. ¡Tiempo! ¿Y cómo sientes el apoyo de esta gente? Excelente. Están poniendo el ambiente. Aunque los haré a unos apostadores excelentes. Porque al favorito yo lo mato en caliente. ¿Y cómo se vive aquí por Monterrey? ¡Bien verga, viendo cómo muere el rey! ¡Como yo, me importa la ley! ¡Cómo te gano por ser el más gay! ¿Qué se siente que estás cumpliendo tu sueño? ¡Bien verga! Aunque desde pequeño, creo que sufrí un cambio y lo atropello. Porque ahora soy yo el que te está dando cuello. ¿Y cuánto tuviste que trabajar para esto? Demasiado. Para el ascenso no había presupuesto. Decían que no lo merecía, supuestos. Pero aquí estoy haciendo valer mi puesto. ¿Y qué quieres decirle a los que no te apoyaron? Que como tú me la pelaron. ¡Ajá! Así les desmamaron. Todos esos adversos sí se desclamaron. ¡Última! Última, ¿cuál era eso? ¿Por qué cambiaste el beat de tal penejo? ¡Qué fracaso! ¿Cuál era eso el que se parece a ti? ¡Payaso! ¡Tres! Lo dije desde el primer día que le vi. Lo dije desde el primer puto día que le vi. Lo de Garza, con el tiempo, va a ir tomando una solidez. Si no la ha tomado ya, que más de uno, diréis. ¡Hostia! No vi venir esto. Yo lo llevo diciendo desde hace un tiempo. Tiene una creatividad y una agilidad mental que da puto miedo. Da puto, puto miedo. Le falta a lo mejor desarrollar algo más su potencial en algunos tipos de beat. Tener más variantes a la hora de rapear. Pero en cuanto a creatividad, agilidad mental, recibir el estímulo y devolverlo, es una bestia parda. Dos, uno, let's go. Oye, ¿a qué edad dejaste de ver los Pokémon? A la edad a la que empecé a ver a Vister Ego. Porque unos eran malos, otros buenos, pero tú no de tipo psíquico, siempre ciego. Me encanta. ¿Qué va a pasar esta noche? Pues meterte en la boca a un croche. Para que acabes más abierto que el vestido en Nochebuena de la Cristina Pedroche. Yo voy a dar la campanada. Te la voy a dar yo con mi puño en tu cara. La campanada nadie te conoce. Yo doy la campanada, voy a ganar a los doce. No vuelves que lo das con tacones. Lo doy con la polla y con los cojones. Es como un plato haciendo capones. Lo mismo que te pega es lo mismo que te come. ¿Cuántas veces has cocinado en tu vida? Muchas más de las que tú no has preparado. ¡Rimas! Yo cocino barras en tarima. Tú cocinas skills, pero escritas esas rimas. ¿Cuánto hace que no me las escribo? Última. Como dos minutos conmigo. Hasta la presentación este cretino se la pensó. Pero le toco. Y hoy está perdido. ¿Cuánto hace que no me las escribo? ¿Eh? Mister Ego. Mister Ego troleando hasta en las preguntas. Así con ese tono de tu tío, el del pueblo. Impresionante. ¿Qué quieres conseguir el logroño? No sé. Ganarte, mandarte al coño. Poder transformarme en el demonio y darme cuenta que si duermo vivo un sueño presente teniendo insomnio. Sí, pero ¿por qué le copias el pelo al Bennett? Porque me pinta, guacho. Cada uno hace lo que quiere. Ahora yo te pregunto, my nigga. Yo le copio el pelo. ¿Vos podés copiarle ser puntero de tu liga? Sí. ¿Y tú la has copiado en la tuya al Stuart? Y la pregunta, ¿dónde está? Che pelotuda. Además de Stuart, justo este pelotudo me hablaba. Yo le copio el puesto. ¿Vos le copias la cara? Yo le copia la cara. Y dime tú a quién le copias. A ninguno porque tengo brillo y una esencia propia. Y rapeo pa' mí, pa' la gente que me odia. Pa' que coman sus palabras y vomiten esa euforia. ¿Y qué vas a vomitar tú? Nada, porque rapeo con pura actitud. Motherfucker, no vomito. Yo tengo lo necesario. No hace falta vomitar si te comes el escenario. Sí, ¿qué te comes también? ¿Las pollas de ellos? No, ni el pedo. Yo me gané todo con mi cuello. Rapeando, moviendo gente sin ser plebello. Aprendí a ver dentro de lo feo lo bello. De verdad, me echaba a gritar un día tanto hasta que se le salga el pulmón por la boca. O sea, es un salvaje. Cuando entra en esa locura, aparte de que te va a devolver hostias como pianos, es que te va a romper. Te va a romper en dos. O sea, no para de gritar. Yo no sé cómo le aguanta la voz durante media hora. Un día explota. ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡No le hagáis tanto ruido a este niño que es un subido! Dejó a su manager de lado cuando era su amigo. Y trabaja con otro porque el dinero ha comido. Para él solo es un producto recomponido. Me tienes que hablar de mi manager cabrón. Pues hablo de tuyo en la situación. Se llama Choco como el chocolate y te trata como un cabrón. Ahora entiendo lo de que te llames dulce dolor. ¡Yo! Pero vea, no vea. Así ya está. ¡Tres, tres! Y se la damos en tres. ¡Tres, dos, uno! ¡Préntalo! Este ya no se acuerda de quién conozco le hizo un plato. Solo se mira por el que firma dentro del contrato. ¡Tres! Es que ya no se acuerda de su amigo el niñato. Se le olvidó de recomponer conceptos pa'l formato. Que no me acuerdo de mi amigo rescatado. Mis amigos están viéndome siempre a mi lado. Así los tuyos por subido te han abandonado. Y hasta caminando solo lo haces mal acompañado. ¡Ay, madre! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Mándalo! ¿Por qué me tira él de lo mismo a lo que le acusan? ¿Por qué con su amigo ya sé yo con la fusa? Si le cortas en un dedo cada vez que pones cusa, tendría una colección que ni el jefe de los yakuza. No se había parado la batalla, cabrón. Pero es que no tenías pensada la contestación. Es como cuando estás follando y eres precoz. Y la sacas diciendo que se ha salido el control. Tito la quinta porque le ganó de yaka. Se folló el Dao Chipogo y cagaron una petaca. Cobró vida, salieron brazos y patas. Empezó a rapear y se puso Gacir de Aka. Se puso Gacir de Aka subnormal. Primero se puso ese nombre, luego empezó a rapear. Lo hacía en Asturias y salió de su ciudad. Y con 19 años era campeón nacional. Pero yo tengo más cálice. Hoy traigo los versos con aerodinámica. La lío es más que boomer en la cinta elástica. Que Toretto en un Cadillac. Que Hitler en un Vardisba. Para de copiar, idiota. Esto es como la FMS se nota. Las torres gemelas tiré con mi bota. Y si tir para una torre, ya sabemos quién es la otra. ¡No, no, 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 no. Iba a ganar él. Iba a ganar él. O sea, la vez donde se le vio más humano durante esa fecha, durante esa nacional, fue en la ronda con Mr. Ego. Porque Mr. Ego le jugaba una cosa que él a lo mejor no esperaba. Porque redundó mucho en el tema de los insultos, sobre su tamaño, sobre tal. Es verdad que parece que Gacir trata de adaptarse siempre al rival. En esta fecha de FMS contra Mr. lo hizo infinitamente mejor. Le ganó en ambas. Pero fue la única vez que se le vio humano. El resto fue... O sea, es que daba igual. O sea, yo estaba ahí retransmitiéndola y decía... Joder, yo creo que Blon le ha ganado a Swiss Payne. Pero es que dices, hostia, Blon. Si llega Blon es que da igual. Quien llegue puede llevar a Blon y de la mano a Swiss Payne y a los dos. Yo creo que lo hubiese ganado a los dos juntos. O sea, era una barbaridad. Lo de Gacir era una barbaridad esa noche. ¿Por qué sabés que no tenés lo necesario? Porque a veces es necesario sentir que no tenés lo necesario para aumentar tu nivel al igual que tu salario. ¿Y si eso no es suficiente? No sé, decímelo vos que me tenés enfrente. Yo sí creo que eso es suficiente para vos, para el jurado, para la grada y para la gente. ¿Qué puedo responderte si estoy preguntando? Porque podés preguntar preguntando. Pero eso no es lo que está pasando. Es que no sabés preguntar porque estás perdido en el mambo. No estoy perdido en el mambo, solo que vos no encontrás la respuesta. Eso no es una pregunta, te la llevás respuesta. Mi alma está de fiesta. Suenan las campanas, catra. Aquí está la orquesta. Decí lo que vos quieras, pero decílo bien. Pero vos preguntá, hacelo de una vez. Porque, ¿sabés o la cosa como es? No te pregunto, clan, porque re bien respondés. No, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Sabés cuál es? No, pero sea cual sea la pregunta de este güero, con el nivel que tengo, hoy me chupa un güero. ¡Tiempo! Amigos, hemos visto que de seis intervenciones del Tata, en dos no ha preguntado. Os diré cómo puntualizamos eso los jurados. O sea, qué hacemos los jurados en ese momento. Si tú ves que un rival no ha preguntado en dos de seis intervenciones, por cada vez que no pregunta, yo, concretamente yo, le resto 0.5 de su siguiente round. Es decir, en este caso sería 0.5 más 0.5, un punto menos. Si, por ejemplo, empieza Tata en el kickback con clan y responde y hace una puntuación de 3, yo le voy a poner un 2. ¿Por qué? Porque le voy a quitar 0.5 y 0.5 por cada vez que no preguntó en la ronda de kickback en la que a él le tocaba preguntar. Es una forma de sancionar ese tipo de comportamientos que no estimulan lo suficiente al rival y hacen que el rival tenga que divagar más. Si tú haces bien tu papel preguntando, no vas a ser sancionado. Y si lo haces mal, eso hará más justo que luego se te quite. ¿No? Porque si no, todo el mundo haría lo que le saldría de las bolas, ¿no? Quiero decir, gracias Lanegris, muchísimas gracias por esa suscripción y por esos 13 meses. Se te quiere fuerte. Y también a Papolín, que lleva 20 meses, ni más ni menos, chicos. No es muy poco 0.5 sacarle. Bueno, ya, ya, escúchame, vosotros que sois licenciados de la materia, pues ya diréis que es muy poco. Si quieres le quito 4 puntos, bro, cada vez que no pregunte. Yo qué sé, hermano. 1, 2, 3, 2, 1, tiempo. Eres el bulio porque estás contra las cuerdas. Porque eso es lo que siempre me recuerdan. Porque soy como la navaja. Estoy contra las cuerdas porque así es como esto se trabaja. Y que se siente ser una leyenda. No sé y no creo que nunca lo entiendas. No quiero que me ofendan. Ha llegado Slatwani. Y me traen a esta ofrenda. ¿Crees que yo tenga una placa algún día? Sí, 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 sigues trabajando duro. Si sigues así, te lo juro que incluso tendrás una mejor que yo en un futuro. ¿Si me gano, me das tu sudadera verde? No, hijo de puta. Y de todas formas, hoy pierdes. Así que soy una estrella. No te la doy porque tengo miedo que puedas hacer con ella. ¿Qué? ¿Cuál es tu pan favorito? Me gusta mucho el negrito. Ay, pero cuando compito traje un paquetote. Ahorita te lo invito. Mau, ¿te gustan los videojuegos? Mucho. Por eso es que siempre le pego. Por eso ahorita quiero que vean que en el escenario soy Mario y te aplico mi odisea. Oh, ruidos, ruidos, ruidos. Esta batalla en general fue la hostia. Fue la hostia. Porque son dos artistas del freestyle que responden muy bien a los estímulos. Que asesinos ya sabemos la magia que tiene. Y luego, por otro lado, Garza es muy rápido. Entonces, ver una batalla de estos dos perfiles en parte similares, en parte diferentes, fue la polla. Y fue la primera jornada de FMS México que nos dejó con la boca abierta. La verdad es que fue increíble. Creo que era un enfrentamiento que todos teníamos muchas ganas. Que era muy curioso. Y creo que superó las expectativas con creces. Pues eso, amigos. Un auténtico placer recibiros en este canal para ver. Respondieron hasta el último segundo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y de alguna explicación. Perdonadme si en algún momento divago un poco. Tengo un chat a veces bastante preguntón. Y a mí me alegra, coño, que pa' eso uno está aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dale a like, suscríbete y todas esas cosas que se dicen. Nos vemos. No, soy muy 1600. No lo heißt. All I need is one mic. Master P con ni Sun Price. Cinco veces mi nombre en ese Top 5. No quiero créditos en las películas que os montáis. Lo escupo como amonita pod al Choms.